Seguramente muchos ya vimos esta joya de la animación recientemente Nos sentimos muy identificados con Katie O con su hermanito dinosaurio O la relación conflictiva con su papá O la mujer ruda y balas que es su mamá Y hasta con su perro, puk, cerdito, pan bimbo, lo que sea Y ya conocen su historia de producción Que de primero hubo muchos retrasos debido al COVID-19 Que se iba a llamar Connected Que Sony le vendió los derechos de distribución a Netflix En fin Y seguramente, también como yo, quedaron satisfechos con la historia Pero maravillados con la técnica visual que sencillamente es una obra de arte Pero, ¿por qué? O sea, sabíamos que estábamos viendo animación, obvio Pero había algo distinto Unas técnicas diferentes de lo que estamos acostumbrados a ver en Pixar, Disney o Dreamworks Y esto causaba que disfrutáramos de la narrativa Pero por otras razones que no sabíamos explicar muy bien Bueno, pues en este video vamos a hablar un poco de eso Y les voy a contar mi percepción Con muchos momentos ñoños De la animación en la familia Mitchell vs. las máquinas Cuando la presidenta de Sony Animation, Christine Belson Reveló que la película utilizaría un estilo de animación similar al de Spider-Man Into the Spider-Verse Me emocioné Porque creo que es la película de animación más épica que se ha creado en la historia Y todo debido a su estilo gráfico que, claro, estaba justificado como algo relacionado con el origen del personaje en los cómics Sin embargo, verlo en una peli nueva con estas temáticas tan Pixar De relaciones familiares e inteligencias artificiales Bueno, eso sí que iba a ser novedoso Sabemos que Sony Pictures Animation ha estado detrás de pelis muy comerciales Como Lluvia de hamburguesas y Hotel Transilvania Pero manteniendo el mismo estilo convencional de animación 3D Así que definitivamente el éxito de la familia Mitchell vs. las máquinas Que veo que a la gente le ha gustado mucho Es justamente el tratamiento estilizado de animación que decidieron darle Y bueno, ahora sí, pongámonos ñoños El estilo manejado tanto en Spider-Man Into the Spider-Verse como en esta peli Fue logrado a través de una técnica llamada Cell Shading o sombreado plano El cual es un tipo de modelado 3D como cualquier otro Con la particularidad de ser iluminados y texturizados bajo otro tipo de render no fotorrealista Que permite darles un estilo cartoon mucho más artístico Y con esta ilusión de pintado a mano que podemos percibir en muchas de las texturas de los personajes De hecho, el nombre Cell Shading viene de celuloide Que son estas láminas de acetato en donde los artistas tradicionales pintaban a mano cuadro por cuadro Y pues que hayan vinculado esta técnica dentro de sus modelos 3D Pues no es solo novedoso sino que también es un tipo de homenaje muy bonito a la animación de antaño Ahora, además de esta bellísima integración de técnicas dentro de lo que es el look de los personajes Tenemos algo también muy bueno y son estas piezas gráficas adicionales Que la misma diseñadora de producción, Lindsay Olivares, bautizó como Katie Vision Elementos salidos de toda realidad tanto en técnica como en narrativa Que tienen una función clara Mostrar las emociones de Katie Ya metiéndonos en la historia de la peli En la búsqueda de ella por esa chispa creativa para hacer cine Experimenta mucho, mucho Y eso se puede ver reflejado en los gráficos que la acompañan cada vez que tiene una idea O como ya lo mencioné, cada vez que expresa una emoción determinada Entonces vemos como hay un collage de técnicas con líneas, partículas, recortes, fotografías Hechas en 2D tradicional que la rodean o hasta la representan completamente Entonces es por eso que sentimos una satisfacción grandísima cuando vemos esas pausas O esas intervenciones rápidas de elementos 2D interactuando con los modelados 3D Y maldita sea le ayudan un montón a la historia Para los que crean que solo se puede animar en 2D utilizando Toon Boom o Animate o TV Paint Vean como Lindsay anima en Photoshop Si, mi buen amigo Photoshop Del cual les he mostrado uno que otro tutorial Así que vayan a verlos carajo Volviendo al tema de las pausas Un elemento que considero vital para el éxito del desarrollo del guión Es el ritmo El montaje que manejan de un plano a otro Con la velocidad que pide cada secuencia Pues es muy dinámico Y esos congelados abruptos, flashbacks o imaginarios Funcionan y funcionan mucho Sobre todo porque es un reflejo del estilo creativo de Katie Uno de los conflictos principales es como su padre no encuentra atracción En los videos que ella hace porque los considera Meh, perdida de tiempo Así que es como si la misma Katie hubiese editado la película Y hubiese hecho parte a su familia de todo esto ¿Se vienen teorías locas de fans? Yo sí creo En conclusión, creo que la producción de la peli Tuvo un trabajo impecable de integración de elementos Y sobre todo de un trabajo muy sincronizado Michael Randa, su director Tuvo esta visión estética que rompe paradigmas Entonces el manejo del color La tipografía escogida Nuevamente el montaje Y la dirección de arte en general Hicieron de esta una gran película animada Que merece tener mucho más reconocimiento Cuéntenme ustedes ahora ¿Qué les pareció la familia Mitchell contra las máquinas? No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones Y nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!